Música Que la paz del Señor esté con todos nosotros ¿Cuánto estamos contentos? ¿Cuánto estamos gozosos? Recuerde como siempre lo digo Mientras pasemos esa puerta hacia acá Tenemos que estar siempre Gozosos Porque el gozo es nuestra ¿Cuánto tenemos hambre? Entonces tome su espada Gloria a Dios Véngase conmigo al libro de los hechos Hechos Capítulo 20 Hechos 20 Cuando todos tengan me dicen amén Vamos a la lectura Al versículo 25 y 26 25 y 26 El que encuentra póngase de pies Y vamos a darle lectura a la palabra de Dios Hechos 20 Versículo 25 y 26 Y lo vamos a leer nombrando Al Padre Hijo Y con la comunión de su Santo Espíritu Un solo Dios ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien Y dice el 25 Y ahora es aquí Yo sé que ninguno de todos vosotros Entre quienes he pasado Predicando el reino de Dios Verá más Mi rostro Ahora que dice el 26 Por tanto Yo Os Protesto En el día de hoy Que estoy limpio De la sangre De todos Padre muchas gracias por esta palabra Espíritu Santo de Dios Solo te pedimos Padre Que en esta noche Tu palabra sea llegando al corazón De cada persona Que tiene oído Para escuchar tu palabra Porque así lo dice Apocalipsis 3.22 El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Señor Que esta palabra sea Exhortándonos Pero también Edificándonos Pero también Consolándonos Te honramos en esta noche Mi Señor Que a mí hermanos Y a su nombre Pueden sentarse Mi hermano El tema de hoy Vamos a ponerle De esta manera Que tu conciencia No te acuse ¿Ya le pusieron el tema? ¿Cómo es el tema? Que tu conciencia No te acuse No te acuse ¿Por qué hablamos De la conciencia? Porque el apóstol Pablo Nos está diciendo Que él Está limpio De todos ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque él pasó Toda su vida De lo cual que vino A los pies de Cristo No dejó Un solo día De no anunciar El reino de los cielos Y es tan importante Que nosotros Los que hemos sido Llamados Tocados Por el Espíritu Santo No podemos dejar De anunciar El reino de Dios Sobre todo Aquellas personas Que más Lo necesitan Porque ya nosotros Los que estamos Dentro de la casa Del Señor Nosotros si Debemos De escuchar La palabra de Dios Para luego Aplicarla Cuando salgamos De aquí Hacia afuera Hoy Dios Nos está hablando A través de su palabra Que tu conciencia No te acuse ¿Por qué La conciencia Nos va a acusar Mañana? Porque habiendo Tenido boca Para hablar Y no hablamos Habiendo tenido La oportunidad De ayudar a alguien Y no ayudamos Habiendo tenido La oportunidad De ir Donde un anciano Y darle La salvación Y a veces Nosotros pasamos Entretenidos Entretenidos En otras cosas Que no son Importantes Todas las cosas Son importantes Pero hay una más Que es ir Donde están Los necesitados Y darle Las buenas nuevas La salvación Yo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo que En los 15 años Que estoy sirviéndole Al Señor Él me ha llevado A muchos lugares Diferentes Ahora último Cuando fui Guiado por el Espíritu Me fui A un recinto Llamado La boca Y mientras yo Fui guiado Por el Señor Me llevó A una casa Que era la última Casa que iba a visitar Y me hizo entrar Por un monte No era Algo en cementerio Monte Y por ahí Me entré Pero no sabía Lo que Dios Tenía preparado En esa casa Que estaba Al fondo De esa montaña Cuando llegué A esa casa Vi un joven Que estaba Hacia afuera Y le dije Varón Dios te bendiga Aquí hay una persona Que está Delicada de salud ¿No es cierto? Y él me dice Sí pero En este momento Está la curandera Atendiendo Y yo le digo No se preocupe Que yo espero Y a lo que miro así Estaba la señora Haciéndole La Cirugía Pues según De sus Acciones De ellos Sus espíritas Y yo no No hice nada Solo me quedé ahí parado Y de repente La señora Terminó Echándole Como los amantes Le echaba Aguardiente Ahí Curado Le echaba Y yo parado Por algo Dios me trajo Aquí yo decía Y yo veía Que la señora Tenía los ojos Blanco Blanco Los dos Según yo veía Que la señora Ya estaba ciega Era una anciana Oiga No lo van a creer ¿Sabe lo que pasó ahí? Cuando la señora Ya terminó De hacer Su trabajo Y el señor Que estaba Haciéndose curar Me dijo Varón Si Dios Lo trajo Pase Y siéntese Y haga lo que Tiene que hacer Se sentó La señora Que estaba Haciendo La La cura La dueña La casa Y el varón Y el joven Y comencé A hacerle La oración Del salmo 6 Al varón Que le estaba Haciendo la cura Y le dije A la señora La curandera Usted también Repita esta oración Y la señora Muy obediente Hizo la oración Y en el momento Que ella Estaba haciendo La oración Ella decía ¿Qué es que Me está pasando? ¿Pero qué es que Me está pasando? Y así Ojo así Y comenzó a llorar Y comenzó a llorar La señora Y la hija decía Mamá ¿Qué te pasa? No sé Tengo algo Y el varón Que estaba haciendo Sudaba Sudaba Amargo Y yo creo Que el Espíritu Santo Hizo algo ¿Saben quién? Más En la señora Que estaba haciendo La brujería Y ella hizo La oración Del salmo 6 Que con esa oración Muchas personas Han salvado Sus almas ¿Y quién era ella? Una bruja Una curandera ¿Pero qué hizo Dios? De aquí de Guayaquil Me envió A San Lorenzo Que es mi Cantón Y del cantón San Lorenzo Tenía que coger Otro carro Hora y media Para llegar A ese recinto La boca Y prediqué Todo el pueblo Y después me dijo Súbete por esta montaña Y me llevó Justamente a esa casa Que estaba metida En medio del monte Y por eso Pablo Está diciendo Yo he anunciado El evangelio Y la sangre De ninguno De ustedes Me puede acusar Porque estoy Limpio Pero usted Lo va a acusar Su conciencia Si usted ha vivido Veinte años En el evangelio Veinte años Viviendo en el evangelio Con Cristo Y si usted No ha hecho nada Por ayudar A otra persona ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que Te puede acusar? ¿Qué nos va a acusar? Es nuestra conciencia Hermano ¿Cuántas personas Queremos Como Nazareno Predicar muy bien Predica muy bien Pero dentro De la iglesia Y afuera Donde están Las almas Que más necesitan Afuera Hay Almas Que Dios Necesita Tocarlas Y es lindo Cuando usted llega Con una persona Que tiene Problemas Yo he llegado A lugares Donde ha habido Personas Que le he hecho La oración Y al otro día Muerto Una vez Me llevó Por acá Por Santa Lucía ¿Quién conoce Santa Lucía? Usted conoce Santa Lucía También me llevó A Puente Lucía ¿Quién conoce Puente Lucía? También Correcto ¿Sabes lo que Me tocó? Coger canoa Canoa Y me hizo Pasar al otro lado ¿Qué hice Al otro lado? Me saqué Los zapatos Con los zapatos En la mano Y llegué A una casa Donde habían Dos ancianos Y ellos Se preguntaban ¿Cómo usted Llegó aquí? ¿Pero qué Anda haciendo usted? Predicando El reino De Dios Y yo he venido Para acostar En esta oración Se entregaron A Cristo Le hice la oración De sanidad ¿Y sabe lo que pasó? Después De un mes Yo fui Y me dijeron Ellos solo esperaban Que usted llegue Para esa oración Para ello Ese con el Señor Y ellos Se fueron Con el Señor Amén Por esa razón Lo más lindo De una vida cristiana Es tener Su conciencia Línea Que no te acuse Porque es triste Cuando usted Tiene que ayudar A alguien Y teniendo Y no la ayuda Eso es Eso es lo que Nos va a acusar Mañana Nuestra propia Conciencia Y la conciencia Se llama Alma Mente Que tu mente No te acuse Que teniendo Cómo ayudar A alguien Cómo predicar Y no lo hiciste A veces La mayoría Nosotros queremos Ser protagonistas En la luz Si se han dado cuenta No de verdad Queremos ser protagonistas Pero en la luz Queremos botar El piso A los que ya Tienden a Cristo Queremos hablar En lengua Donde todo el mundo Ya sabe Que hablar en lengua Si es necesario Pero no es más importante Que hablar de una palabra Que te edifique ¿Por qué cuando salimos De aquí En un bus No hablamos en lengua? ¿Por qué no hablan Lengua en un bus? O en una calle Para edificar A las que están afuera Ya nosotros ¿Para qué hablan En lengua nosotros? Si nosotros Tenemos el mismo espíritu Yo tengo que predicarle A ustedes Si Tengo que predicarle Todos los días ¿Pero con qué propósito? Con el propósito Que nosotros cerramos aquí Que seamos luz En medio de las Tinieblas El mundo está en tiniebla Y el mundo Necesita de nosotros Que somos luz Nosotros no somos tiniebla Nosotros somos luz Y la luz Tiene que brillar En medio de las tinieblas ¿Quién necesita? ¿Quién necesita la luz? Es el mundo Porque el mundo Está bajo el maligno Satanás Tiene el dominio Del mundo entero Pero menos aquellos Que estamos en la luz Hoy conversaba Con mi hermano Freddy Y muy pronto Vamos a hacer Todo lo que dice Juan capítulo 10 Me impactó mucho Y mientras Él decía Pastor Ahí Hay un pasaje Un mensaje Tremendo Porque ¿Sabe lo que dice ahí? Que el verdadero pastor Tiene que estar dispuesto A dar su vida Por sus ovejas Y él decía En este tiempo De la pandemia En este tiempo De crisis ¿Quién andaba Destruyendo las ovejas? El lobo La muerte Pero ¿Cuál es el deber Del pastor? ¿Cuál es el deber Del pastor? Enfrentarse A defender Sus ovejas A pelear Como la vi Que ninguna La toque el lobo Ni el león Ese es el pastor Verdadero Pero él decía Los pastores En medio De la pandemia Toditos Hueron Y las ovejas Hoy están Esparcidas Están Heridas Frías Y ustedes Se den cuenta Que nosotros aquí En medio De la gente Que moría Al diario Nosotros andábamos Sin mascarilla Predicando Casa En casa Y por eso Hoy Se ve el fruto De que nosotros No desmayamos Hermano Amén Y por eso Esta casa De oración Depende No del hombre Sino De Jehová Porque Él la construyó Y él ha mantenido Sus ovejas Vivas ¿Cuánto están gozosas? Sí Parece que Este lado de acá No están gozosos Voy por el lado de acá ¿Cuánto estamos gozosos? Sí No se dejen No se ¿Cuánto estamos gozosos? Sí Esa es la iglesia viva Que quiere el Señor Una iglesia gozosa Una iglesia que diga Wow En medio de la pandemia Yo no morí No sufrí nada ¿Por qué? Porque nosotros le creímos A un Dios vivo Y no a la muerte Si tú le crees a la muerte La muerte te va a destruir Pero si tú le crees Al Dios vivo Nunca Vas a morir Porque nosotros Ya no somos para morir Nosotros somos para vida Eterna Si estamos en Cristo Que fue el que venció a la muerte Si Cristo venció a la muerte Pues nosotros Tenemos que estar Con el que venció No con el perdedor Y por esa razón El deber De todos Cristianos Nacidos de nuevo Su deber Es estar Diciendo Como dijo Pablo Estoy Con mi conciencia Limpia Ante ustedes Porque he predicado El evangelio Día Y noche Hoy Ya prediqué En tres carros Hoy Hoy Y en medio De toda la metrovía Toda la gente Con mascarilla Y los guardias Me decían Páganse la mascarilla Ah ya 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 Cerraban la puerta Y llegaba a la otra estación Barón Páganse la mascarilla Ya 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 mismo Ya mismo Y yo seguía predicando Y la gente contenta No crean que yo me baje Porque les impactó El mensaje Cuando usted Busca la presencia De Dios Usted no puede dejar De predicar Donde se encuentre Si usted se va al mercado Predique en el mercado Si está en su trabajo Predique en el que llega Si está haciendo Alguna labor Hágalo ahí Que Dios Lo está viendo todo Y lo ve todo Lo que nosotros Estamos haciendo Si lo hacemos No lo hacemos Pero hay que predicar Para que tu conciencia Esté tranquila hermano Pero vemos cristianos Entre comillas Que creemos Que la vida cristiana Solamente es de Venir a la iglesia Y convertirnos En unos religiosos De aquí para allá De aquí para allá Nada más No Yo acepto Que usted Mañana Vamos a estar En la presencia De Dios Y Dios te va a decir Vamos a ver Si tu conciencia No te acusa ¿A cuántos ayudaste? ¿A cuántas personas Le diste de comer? ¿A cuánto visitaste Cuando estabas En la cárcel? ¿A cuánto visitaste Cuando yo estaba En el hospital? Yo estuve hospitalizado Y nunca fuiste a verme Yo recuerdo una vez Que aquí hay testigos Que yo lo No miento Hay testigos Que yo le dije A unos hermanos Hermanos Es sentido Ir a predicar a Solca Pero solamente a Solca Que nos vamos Donde las papas queman Arriba Arriba En la última parte Donde ya están botando ya Pueblo de sangre Allá quiero ir Y bueno Llegamos 5 Comenzamos 5 hermanos ¿Y qué pasó luego? No lo van a creer El primer sábado Fuimos 5 El segundo sábado Fuimos 4 Y luego 3 Y luego 2 Y el último Me quedé yo Solito Y todos Se quedaron En medio camino Y hasta el día de hoy Sigo predicando El Evangelio Y ese es un problema Cuando estamos aquí En la pandemia Al principio ¿Cuántos salíamos? Salíamos un ejército Siquiera salíamos Como unos 20 A 25 salíamos Yo le dije Usted para allá Usted para acá Usted para acá Y terminamos Como 2 O 3 Y todo el mundo Se fue quedando Se fue quedando Se fue quedando Porque no nos gusta Predicar Y mañana Nos va A llamar la atención El Señor Diciendo ¿Por qué No anunciaste el reino? ¿Por qué No sembraste Mi semilla? Porque lo que tú siembras Para cosecharlo Mañana Es necesario Que nosotros Día a día Salgamos A sembrar La semilla Porque mañana Porque mañana Nuestra conciencia Nos va a cruzar Y por eso Quiero que usted Lo vean Con la palabra No es cosa mía La palabra Lo dice todo Véngase conmigo Con la palabra Quiero que usted Mimo Lo observen Que la palabra Lo dice todo Miren lo que dice En Hechos Dieciocho Vámonos Al versículo Cinco Y seis Y dice el cinco Y cuando Sila Y Timoteo Vinieron De Macedonia Pablo estaba Entregado Por Entero ¿A qué? A la predicación De la palabra Testificando A los judíos Que Jesús Era El Cristo Y que dice el seis Pero poniéndose Y blasfemando Estos Le dijo Sacudiéndose Los vestidos Vuestra sangre Sea sobre Vuestra propia Cabeza Yo limpio Desde ahora Miré A los gentiles Yo limpio Miré A los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? Éramos nosotros Cuando estábamos Sin Cristo Éramos gentiles No teníamos Conocimiento Estábamos Sin luz Nos faltaba La palabra Que se encarniza En nosotros Pero Sentir Que hubo En Cristo El mismo Sentir De Cristo Tiene que estar En nosotros Como estamos En Pablo Pablo Nos dice Haya En vosotros El mismo El mismo Sentir Que hubo En Cristo ¿Cuál fue El sentir De Cristo? Dice el 4 No mirando Cada uno Por lo suyo propio Sino que cada quien Por el bien De los demás Cuando usted se preocupe Por el bien de otro Es donde Dios Se va a preocupar Por ti Por tu familia Por tu generación Pero si usted No se preocupa Por nadie Significa Que usted y yo Somos egoístas ¿Por qué cree Que muchos Que no son cristianos Se salvan Y ya vemos Cristianos Que no nos salvamos? Porque venimos A seguir a Cristo Pero siendo egoístas Sin el sentir De Cristo Sin amor Al prójimo No me importa Yo ya me entregué A Cristo Yo ya soy salvo Ellos son del mundo Ellos le esperan El infierno Te equivocaste Hermano Porque Dios Es misericordioso Dios tiene misericordia Con el más débil Recuerda que nosotros También fuimos gentiles Venimos del mundo Y necesitamos Necesitamos Que Cristo Venga a nosotros Así como vino A nosotros En cualquier momento Puede venir A los que están afuera También Y por esa razón Pablo dijo Yo estoy limpio De todos Porque es anunciado La palabra de Dios Dice que estaba entregado Por completo ¿A qué estaba entregado Por completo? A la predicación Al evangelio A predicar A ayudar A la gente Que estaba débil Pero nosotros Parece como que No nos preocupa Los que están afuera Porque ya tenemos La mentalidad Que porque ya Se está Cristo Me bauticé Ya soy salvo Por favor Una fe sin obra Es Y una Obra sin fe También es Muerte Usted puede hacer Muchas obras Pero si no tiene fe Usted puede tener Mucha fe en Cristo Como lo que estamos aquí Si yo le digo Alce la mano A los que tenemos Fe en Cristo Amén Nadie va a decir Pero donde está La obra Dice el Señor Tiene fe en mi Pero no te veo obrar Es lindo Que venga a la iglesia Y me diga a mi Pastor Nazareno Que le pasa a usted A usted ya no le veo Predicar Vamos a predicar Yo digo Wow Esta mujer Tiene hambre De Dios Pero son pocas Las personas Que tienen hambre De Dios Pablo tenía hambre Y habemos mucho Que no tenemos hambre ¿Por qué? Porque la palabra No te encarna de nosotros Pero el que tiene El Espíritu Todos los días Le va a pedir Como el cuerpo Todos los días ¿Qué pide el cuerpo Todos los días? Ay si usted No alimenta Este cuerpo Todos los días ¿Qué pasa Si no alimentamos El cuerpo Todos los días? Vamos a morir ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es una persona Que vive En cada uno De nosotros Él se alimenta Como el cuerpo También se alimenta Él es una persona Pastor ¿Cómo se alimenta El Espíritu Santo? Se lo he dado Más de cien veces Se lo voy a repetir Orando Ayunando Ayunando Dios está hablando Su conciencia No va a estar tranquila Su conciencia Va a estar mal Porque son cuatro Contra uno Solo se congrega Pero no ora No ayuna No lee No predica Entonces el Espíritu Santo Se va a conquistar Pero si usted Ora Ayuna Lee Predica Y se congrega No hay enfermedad En su cuerpo No hay necesidad Usted va a ser uno De los cristianos Más prosperados De aquí De Guayaquil Y de Yaguachi ¿Cuánto lo cree? Usted va a ser Prosperado en todo Porque usted está Trabajando en la viña Del Señor Como debe ser Por iglesia Amén Déselo para el Señor No se lo dé Para santo Déselo para el Señor Hermano Se lo voy a repetir Una vez más Si usted ora Ayuna Lee Predica Y se congrega Usted como cristiano Va a ser Prosperado En todo Yo no tengo Un Mercedes Ben Pero tengo Algo mejor Que el Mercedes Ben Que es la fe De estar un día Con papá de arriba Y él no me va a votar Porque me ha dicho Si Santo Yo sé que no te puedo Votar de aquí Porque me fuiste Fiel en lo poquito Y ahora te voy a poner En lo mucho Porque mira Lo que tienes aquí No hiciste Tesoro para la tierra Pero mira lo que tienes Acá arriba Porque cuando uno Se muera ¿Qué se lleva? Nada Usted lo único Que se lleva Es lo que ha hecho Por eso dice Segunda de Corintios 5 Porque es necesario Porque es necesario Que cada uno De nosotros Compadezcan Ante el tribunal De Cristo Para que cada uno Reciba Según lo que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno O sea malo Usted no se preocupe Por él Ni por él No se preocupe Por él Quítalo Precúpese por usted Porque usted Tiene que darle cuenta A Dios Lo que ha hecho Para las personas Que nos preocupamos Del otro Y míralo De hermano Atos No se preocupe Por Atos Precúpese por usted Hay gente Que vive más preocupada Por otro Y no por sí mismo No de verdad Y por eso Cuando usted Se preocupa por otro Usted no puede No puede avanzar Porque está tomando La carga que no es suya Y nos convertimos En jueces El único juez Se llama Cristo Véngase conmigo También a otro Pasaje bíblico ¿Quién vive iglesia? Y a su nombre Y a su nombre Véngase conmigo Al libro de Ezequiel Ezequiel Capítulo 33 Cuando todos Tengan Me dicen Amén Y amamos Al versículo Siete Y dice Siete A ti pues Hijo de hombre Te he puesto Por Atalaya A la casa A la casa De Israel Y oirás La palabra De mi boca Y los Amonestarás De mi parte Cuando yo Y el no se apartare De su camino Él morirá Por su pecado Pero tú Libraste ¿Qué cosa? Tu vida Libraste Tu vida Libraste Tu alma Libraste Que tu conciencia No te condene No te condene Entonces Es tan importante Nosotros Ir Y hablarle Al impío ¿Quién es el impío? Vamos a ver El que se aparta De Cristo El que se aparta El que es un impío Ya Se hace Enemigo De Cristo Se hace Prácticamente Anticristo Entonces Nosotros Lo que estamos En Cristo Tenemos que ir A decirle A esa persona Hermano Vuelve A Cristo Separado De Dios No somos nada Te lo pedimos Por favor Vuelve Y si ya no se vuelve Después que usted Hablo Ya la sangre De él Ya no corre Por usted Porque usted Ya la avisó Pero si usted Teniendo como avisarle A esa persona Y no lo hace Y el impío Muere La sangre de él Viene sobre su vida Y eso es lo que Está diciendo Pablo Yo estoy limpio De la sangre De todos Porque yo si He predicado La palabra de Dios Yo si Es anunciado Les he hablado A todo el mundo Y si alguien No ha querido Volverse a Cristo Es porque Ha tenido el corazón Duro Pero yo si Les he hablado Ahora Ya no es el que Está afuera El que tiene El corazón duro ¿Quiénes son Los de duro El corazón? ¿Quiénes son Los de duro El corazón? ¿Quiénes son Los de duro Los que decimos Que somos cristianos Como nosotros Y teniendo Como ella Ayudar al que Está afuera Y no lo hacemos Es el duro En ese corazón También Y es duro Que usted Teniendo Como decía Mi mamá Cuando ella Estaba comiendo Estábamos comiendo Todo en la mesa Y habían personas Que llegaban A la casa Y se asomaban En la puerta Y hacían así Y mi mamá Decía Espírense En un momento Se iba A la cocina Y les traía Y mi papá Le decía Pero mujer ¿Por qué Haces eso? Come tú Primero Y mi mamá Le decía Segundo Es duro Que uno vea comer Uno está comiendo Y vea a alguien Con hambre Y no compartirle No segundo Yo no puedo comer La comida No me pasa Si veo a alguien Que me está viendo Y yo teniendo No compartirlo ¿Qué te va a acusar? Es la conciencia Que tú Comiendo Y come Y come Y come Y yo por eso le digo Tengan cuidado Que aquí los cristianos No hagamos panadería Porque ¿Cuántas panaderías Hermano El pan Termina allí Y viene alguien Regálenme un pan No Por favor Esto me cuesta a mí Y termina la noche Y no lo vende todo Porque toca botarlos ¿Qué lo acusa esa persona? La conciencia Así también Nosotros teniendo Como ayudar A los que están En el mundo Que necesitan La palabra La palabra es el pan Y hay gente Que tiene Hambre La palabra Y nosotros Teniendo el pan Se lo estamos negando A aquellos Que más lo necesitan Y eso es lo que Mañana te va a acusar Tu conciencia Y Pablo dijo Yo estoy limpio De todos Y el tema de hoy Se llama ¿Cómo se llama El tema de hoy? Que tu conciencia No te acuse Y yo sé que de aquí Muchos no vamos a tragar agua Esta noche Porque no nos va a pasar el agua Es verdad Yo tengo tanto tiempo Viviendo con Cristo Y nunca He tenido sentir de Él A Jesucristo Le trajeron Comida Su discípulo Y Él le dijo No quiero esa comida Y ellos decían En su mente Alguien se nos adelantó Alguien Les trajo de comer Y cuál fue la respuesta De Jesús Conociendo su pensamiento Ahí vamos a ver Cuál fue la respuesta De Jesús Yo tengo una Que es la voluntad De mi Padre A la cual me envió Que era a predicar Mi Palabra Esa es la comida Que Jesús tenía Era de predicar El Evangelio Yo sé que mañana Sábado No lo vamos a hacer Pero la semana que viene Yo no sé Pero aquí van a ver Cuántos hermanos Que me van a decir Pastor Estoy listo Como un soldado Para irme a predicar ¿Cuántos lo creen? No, no, no No lo veo Como que están con ánimo Parece que la gente No quiere predicar A ver ¿Cuántos queremos mañana El día lunes Salir a predicar? Amén Que no sea Se amende Vámonos por acá ¿Cuántos estamos listos Para predicar el día lunes? Amén Miren Antes que yo decía Se escuchaba Amén Pero ahorita se escucha Amén No se escucha Con convicción Ese amén ¿Sabe por qué? Porque no Vamos a hacerlo Si usted no lo va a hacer No diga Amén Porque el amén Es sí Y si usted me dice No Entonces por qué Está viviendo Doble ánimo Véngase conmigo También a otra palabra Más preciosa Mire lo que dice En el libro de Mateo San Mateo Capítulo 27 Vámonos con el versículo 22 Y dice así el 22 Pilato le dijo Pilato le dijo ¿Qué pues haré De Jesús Llamado el Cristo? Todos Le dijeron Sea crucificado Y el gobernador le dijo Pues ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban Aún más Diciendo Sea crucificado Viendo a Pilato Que nada Adelantaba Sino que se hacía Más Tomó agua Y se lavó las manos Delante del pueblo Diciendo Inocente soy Yo De la sangre De este justo Allá vosotros Y respondiendo Todo el pueblo dijo Su sangre Sea Sobre nosotros Y sobre nuestros Hijos Entonces Le soltó A Barrabá Y habiendo Asotado a Jesús Le entregó Para ser Crucificado La pregunta es ¿Por qué fue Crucificado Jesús? ¿Por qué la gente Pedía Que lo crucifiquen A Jesús? Solo Por haber Predicado La verdad Solo Por haber Anunciado El reino ¿Qué es lo que El enemigo No quiere Nosotros El enemigo Lo que no Quiere Nosotros Que hablemos De Cristo Que Anunciamos Su nombre El enemigo No quiere Que usted Salga de aquí De las cuatro paredes Hacia afuera El no quiere El no quiere Tener encerrado Solamente Encerrado Y así El dice Mientras usted Está encerrado En las cuatro paredes No me están Haciendo Ni cosquillas Pero cuando Nosotros Nos metemos En el territorio De Satanás Cuando salgamos Cuando salgamos De aquí Hacia afuera Porque afuera Es donde la gente Necesita De la palabra Porque ellos Están en tiniebla Y nosotros Somos la luz Y nosotros Tenemos que Brillar En medio De las Iglesias Tenemos que Brillar Porque así Está escrito En el libro Filipense Dos Doce Ahí dice Luminares En el mundo Una luz Brilla En medio De las Tiniebla Y así Tiene que Brillar Cada cristiano En el mundo No aquí adentro Como le decía A veces queremos Brillar aquí Cantando Predicando Como don Nasa Pero eso No me saca Nada a mi Nada bueno Que yo predique Y si mañana No salgo a predicar No ayudo a alguien Afuera De nada Me van a ver Predicado Como dice En primera Corintios 13 De que vale Que tu hables En lengua Y no tengas Amor Como que nada Vale De nada Sirve Si usted Entrega Su cuerpo Quemado Y Dios Y Dios Se da cuenta Que no tiene Amor De pregusto Se quemó Si usted Habla en lengua Y no tiene Amor De nada Le valió La lengua Hablar Claro Así reparta Todos tus Bienes Que tienes Y si Dios Ve que no Tienes Amor De nada Te valió Entonces El amor Es poner Su vida Por los demás Como Cristo Puso su vida Por nosotros Pilato decía Pero que mal Ha hecho este hombre Ha predicado El evangelio Nada más Que es lo que Ha hecho de mal Crucifíquenlo Crucifíquenlo Entonces Estuvo Que en la base De las manos Y dijo Allá ustedes Yo estoy Limpio De esta sangre Inocente Yo me limpio Las manos Dijo Ponzo Pilar Y lo soltó A quien Y Barrabá Quien es Era alguien Que practicaba Lo malo Pero lo malo Lo bueno Es que Barrabá No se condenó Al infierno Barrabá Lo llevó Al cielo Cuando la conciencia Comenzó a acusarle Y Barrabá Decía No es justo Que yo Haga hecho Tantos males Y este pueblo Haga dejado Lo haya crucificado Este hombre Que hizo lo bueno Y yo que he hecho Lo malo Me dejan libre ¿Qué le pasó A este pueblo Que se volvieron Locos Entonces Barrabá Comenzó a hacer Con Ciencia Y fue Y le pidió Perdón A su esposa Y le dijo Por la sangre De ese hombre Yo quiero Cambiar mi vida Ya no quiero Ser el mismo Yo quiero Ser otra persona Porque este hombre Siendo inocente Lo crucificaron Por favor Barrabá Se convirtió En un predicador Después mi gente Y solo Por la muerte De Cristo Por haber Anunciado El evangelio Y si nosotros Anunciamos El evangelio Y seguimos Anunciando El evangelio Un día Dios Nos va a decir Tú estás limpio Pasa Porque acá no entran Los sucios Solamente los limpios No dice Mateo 5 8 Bienaventurados Los de limpio De corazón Porque ellos Verán A Dios No dice Bienaventurados Los evangélicos Bienaventurados Los testigos De Jehová Bienaventurados Los mormones Los católicos Los adventistas No, no Son los que tenemos Limpios La conciencia Que es el corazón La mente Porque es Duro que usted vea Alguien tener necesidad Y teniendo Ayudas No lo ayudes Que tú veas Oiga Como yo le ponía El ejemplo del diezmo No es cierto No sé por qué Vuelta se viene a la mente El diezmo El diezmo Es como una En el tiempo Antiguo Era una maldición Yo decía Porque era maldito El que no Traía al diezmo A la alfolía Y yo ponía el ejemplo Que si yo tengo Diez naranjas Y me encuentro Con mi hermano Modesto Y si la ley De Dios Que ha puesto Que nos amemos Unos Toda la ley En una sola palabra Se cumple Amarás a tu prójimo Como que tú Entonces Si yo consigo Diez naranjas Y como yo voy a cumplir La ley Que es el diez por ciento Entonces yo cojo Una naranja Y le digo a mi hermano Tómese Y yo vengo Y me chupo ¿Cuántas? Nueve ¿Cómo usted se siente Hermano Modesto? Que yo teniendo Diez naranjas Y solo le den Una a usted Y yo chuparme nueve ¿Cómo está la conciencia De que se chupan las nueve? ¿Bien o mal? Y eso es lo que Dios Nos va a llamar mañana Cuando usted tiene La conciencia limpia Cuando usted tiene Su conciencia sin problema Usted ya a su hermano No le va a dar una Va a dar lo que siente En su corazón Cuando tú tienes Un corazón Como el de Jesús Tú ya no Ya no miras Por sí mismo Mira por los demás ¿Cuántas personas Se preocupan por sí mismo? Y ellos son los que No están con la conciencia Su Cuando usted se preocupa Por sí mismo Su conciencia no está Limpia Está Sucia Cuando usted se preocupe Por usted Mismo No va a agradar a Dios Pero cuando usted Se preocupa por usted Y también se preocupa Por su hermano Por el prójimo Por el de afuera Por el mendigo A mí me dolió Cuando me dieron la noticia Que el hermano Que venía aquí Lo encontraron Muerto en la casa ¿Sabe cómo me acusó La conciencia? El Espíritu Santo Me dijo Sí La última vez Que te dijeron Que estaba enfermo Fuiste Lo visitaste Le llevaste de todo Pero luego te olvidaste De él Y fue cierto Me olvidé de él Y ahora Mi conciencia está acá Me acusa Y por eso Dios me ha puesto Esta palabra Yo no tenía preparado Este mensaje Pero él me decía Ahí en la agenda Búscame el 70 Y yo busqué el 70 Y decía ahí Que tu conciencia No te acuse Y por eso Este mensaje No viene de parte mía Viene de parte de Dios Porque desde anoche Que estaba orando Me decía No me cambies el mensaje Predícame ese mensaje Porque a muchos Les voy a hablar Que mañana Su conciencia Nos va a acusar Delante de mí Y por qué Nos va a acusar Nuestra conciencia Porque teniendo Cómo ayudar Y no ayudamos Teniendo la boca libre Para predicar Y no predicamos Teniendo los pies Libres Para venir a la iglesia Y no venimos Sacamos excusas Sacamos pero Para Dios No hay pero A un rey No se le puede poner pero La reina Puso pero Y fue destituida Y se lo dieron A la reina Esther Porque ella fue sencilla Fue humilde Dios Mira de lejos A quien Al altivo Pero al humilde Lo mira de Cerca Y quien es el humilde El que se deja llevar Por el espíritu El que obedece El espíritu El que tiene compasión Yo le decía Ayer a los hermanos Que la doctrina de Cristo Se llama Generosidad Jesucristo era generoso Con todo el mundo La iglesia Tiene que ser Como Tabita Que hacía Tabita Oraciones Ayunaba Pero también ayudaba A muchos Y cuando Tabita murió Que pasó ahí Vamos a ver Que pasó cuando murió Tabita Que pasó cuando murió Tabita Todo el mundo Lloraba Y ahora Quien nos da vestido Ahora quien nos da de comer Ahora quien nos viste Ahora quien nos ayuda Tabita Era como una Madre ¿Cómo le llaman a la madre? A la que dejó su vida Toda una vida Calcuta Hay predicadores Que han sacado la lengua Y han dicho ¿Sabes lo que han dicho? La madre de Calcuta Le está en el infierno Yo he visto El predicador Que han dicho así Porque era Ella adoraba Oiga Yo no sé Por qué a veces La gente habla Yo quisiera Yo quisiera ver Evangélicos Que estuviéramos Haciendo el papel De la madre de Calcuta Yo quisiera ver Uno de ellos Esa mujer Entregó por completo Su vida Al servicio De los demás Y aún en su veje Le servía A los demás Y Dios dice Que él paga Cada uno Conforme a su obra No conforme a su religión ¿Cuánto? Criticamos La madre de Calcuta Pero no nos damos cuenta Que esa mujer Se entregó por completo Al servicio De los demás Y solamente Dios sabe Si ella está En el cielo O en el infierno ¿Quién es usted Para decirle A Dios Que ella Que la mande Al infierno? Si Dios sabe Que la palabra dice En Santiago 2 13 Ahí dice Porque Juicio Sin misericordia Se hará Con el que no Hiciera Misericordia Porque la misericordia Triunfa Sobre El juicio La palabra La palabra Es un juicio La palabra Dice Ningún idólatra Va a entrar En los cielos Y usted se agarra De esa palabra No es que los idólatras No entran Pastor Pero esa idólatra Pero esa idólatra Tiene un corazón Mejor que el que no Era idólatra Yo he visto gente Que adora Imágenes Pero esa persona Viven con una consciencia Tranquila Porque nunca Le han pagado Con mal a nadie Y Dios no condena A alguien Porque tiene Una virgen María O tiene A un santo A San Jacinto No, no Dios no condena Por eso Dios te va a condenar Es cuando tú No hiciste Lo que tenías que hacer Hay gente Que se basa Porque otro Es idólatra Y a veces nosotros También siendo cristianos No idolatramos El trabajo No estamos idolatrando A nuestros hijos A veces por todo Aún A las mujeres Las idolatramos Los hombres Y mujeres Que dan idolatrando A quien A sus maridos Hermana Venía a la iglesia No es que mi esposo Pastor Ay De su piel ¿Qué le pasa? Yo vi Que una mujer Que dijo Mi esposo Me arrastraba Hacía disparo En la iglesia Me amenazaba A muerte Pero yo decía Así me mate Pero yo a mi Cristo No me voy a separar De él Así me mate Pero a mi Cristo No me voy a separar De él Y por último Esta mujer Terminó El esposo Era sicario Y le dijo Si tú te vas A esa campaña Yo te quito La vida Y sabe lo que hizo La señora No tembló Se fue a la campaña Y cuando él Llegó a la casa Le dijo a los hijos Tu mamá Se fue a la campaña Dice él mismo Que abrazó a los hijos Y cogió el revuelo Tran 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 Seis tiros Un 38 Y dijo Y ahora ¿Quién la salva? Porque hasta hoy día Vive esa mujer Y agarró el revuelo Y lo cargaba hacia aquí Y cuando él llegó allá Mirándola ¿Dónde está esta? ¿Dónde está esta? Para darle los tres tiros Pero ¿sabes lo que él mismo dijo? Pastor El Espíritu Santo Dispara primero El Espíritu Santo Le mandó un toque Y él decía Que en vez de buscar a ella Buscó los primeros asientos Los primeros asientos buscó Ahí se sentó Y cuando de repente El pastor dijo El que quiera aceptar a Cristo Que venga al frente Él fue el primero que estaba ahí Y la mujer decía Ese es mi marido Ese Ese es mi marido Ese es mi marido Oiga que lindo Testimón de esta mujer Y lo más lindo Que me dijo ella Ahora Él me arrastra a mí A la iglesia No te me quedes Vamos Y por qué Pasó todo esto Porque ella aún Roba a Cristo Y no al marido Pero a veces nosotros Aún hasta la pandemia Le tenemos miedo Por favor ¿Cuánto estamos contentos Mis hermanos? ¿Cuánto estamos contentos? Ven a salir de los hechos Y terminamos Hechos capítulo 13 Y vamos a leer El versículo 45 En adelante Y dice así El 45 Pero viendo Los judíos La muchedumbre Se llenaron De celos Y rebatían Y rebatían Lo que Pablo decía Contradiciendo Blafemando Entonces Pablo Y Bernabé Hablando Con de nuevo Dijeron A vosotros A la verdad Era necesario Que se os hablase Primero La palabra de Dios Más Puesto Que la desecháis Y no os juzgáis Digno De la vida eterna Y aquí Nos volvemos A los gentiles Pongan la atención Porque así Nos ha mandado El Señor diciendo Te he puesto Para luz De los gentiles A fin de que sea Para salvación Hasta lo último Hasta lo último Pues Dios nos ha puesto A nosotros Para los gentiles Que están afuera Iglesia Nos ha puesto Como luz Para que el mundo Vea Que Cristo Brilla en nosotros Es cuando nosotros Salgamos De aquí Y anunciemos Su buena nueva Y demos testimonio De su maravilla Y vamos a testificar No otra cosa Lo que Cristo Ha hecho en nuestra vida Es lindo Que usted diga Hermano Yo era una idólatra Yo amaba A San Jacinto Yo iba Donde San Jacinto Y le hacía esto Pensando Y si tenía alguna herida Lo tocaba Y me ponía la mano En la herida Para que me sane Así era yo Pero ahora Ya no voy en San Jacinto Ahora voy a mi cuarto Dolor mi rodilla Clamo 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 Y de repente Se va la enfermedad Solo clamándole a él Porque Dios No es un Dios Que se ve Dios es un Dios Invisible Ay vive Jehová Dios es un Dios Invisible Amén Y nosotros No andamos por vista Andamos por Porque todo lo que se ve Ya no agrada a Dios Usted va a agradar a Dios Cuando usted comienza a creer En lo que no se ve Y el verdadero cristiano Entra en su aposento Cierra la puerta Clama 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 Y él Va a huirte Porque dice la escritura Clama a mí No dice que clamen Los evangélicos Que clamen Los testigos No Ahí dice Clama a mí Cualquiera que usted No sea cristiano Si usted se humilla Y le clama a Dios Dios lo va a escuchar Dios escucha A todo el que se humilla Pero nosotros A veces siendo cristianos No nos humillamos Le clamamos al hombre Le pedimos al hombre Y no le pedimos Al que nos puede dar Todos en abundancia Clámenle a Cristo hermano No le clame a Nazareno No le clame al pastor No le clame a nadie Clámenle a Cristo Aquí está el testigo El varón que está aquí Él es testigo Que aquí está Su hijastro ¿Cómo estaba él? Encendido en fiebre Y fui y le oré Y el muchacho Comenzó a sudar Pero tan fuerte Que enseguida Se le fue la fiebre Mírenlo aquí Está gozoso Sentado ya Mírenlo Eso es ver El poder Y la gracia de Dios Que cuando usted Le hace la oración A alguien Y el Espíritu Santo llega Se ve el fruto De la palabra Amén ¿Y por qué? Porque yo nunca Me niego Nunca me niego Donde me envían A predicar ¿Por qué tenemos Esta familia aquí? Que vienen de Guayaquil Porque yo no solamente Predico aquí en Yaguachi Yo predico donde sea Donde yo voy Predico hermano Y vendrán muchas personas Más de otra parte ¿Por qué? Porque yo predico Por donde sea Y por eso me siento Limpio Limpio ¿Por qué? Porque mi conciencia No me acusa De no haber predicado El Evangelio 15 años Predicando sin parar Y no dejaré de predicar Hasta que Dios No me llame a su presencia Y así Algún día que me vaya Se van a recordar Este mensaje Y van a decir El pastor dijo Que él moría Y predicando Y murió predicando Y hoy está ya En la presencia de Dios Gozándose Porque él No ensució Su conciencia Usted va a ensuciar Su conciencia Cuando usted tiene que hacer Como me dice Santiago Creo 417 El que sabe Hacer lo bueno Le es pecado Si tú sabes Que tienes que predicar Pues predícalo hermano Si tú sabes Que tienes que ayudar Ayuda a tu hermano Si tú sabes Que tienes que Hacer tal cosa Hazlo Pero la conciencia Te acusa Cuando tú tienes Que dar algo Y no lo hace Esperemos que Nuestra conciencia No nos acuse Esperemos que En la presencia De Dios Con la conciencia Limpia Como un Pablo Como un Jesús Como un Pilato Que dijo Yo me lavo las manos La sangre De este hombre Que caiga sobre vosotros Ellos mismos dijeron Que la sangre de él Caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Pero Dios La sangre de Cristo No es para condenación Es para salvar ¿Cuánto queremos ser salvos? Entonces hay que Limpiarnos la conciencia ¿Quién vive hermanos? Y a su nombre Y a su nombre Póngase de pie Mi hermano padre Gracias a Dios Padre yo te doy Gracias en esta hora Espíritu Santo de Dios Ayúdanos Señor En estos últimos tiempos Que estamos viviendo Padre Tiempos difíciles Estamos viviendo Tiempo De dolor Principio De dolores Pero ayúdanos Señor A mantenernos firme Porque no sabemos El día y la hora En que usted va a venir Por su iglesia Y yo sé que usted Viene por una iglesia Que se haya mantenido Pura Limpia Sin mancha Sin arruga Que no haya ensuciado Su vestidura Porque usted siente vergüenza Cuando se pone una ropa Que está manchada Y así es el cristiano Cuando ya mancha Su vestidura Pero dice el Señor No importa cuántas veces Lo ensucie Lo más importante Que te vuelvas a levantar Hijo mío Vuelve a mí No importa cómo esté Porque si está sucio Yo te vuelvo a limpiar Hijo mío Porque para eso estoy Para limpiarte Una madre Cuando su hijo se ensucia Lo vuelve a limpiar Se vuelve a ensuciar Y lo sigue limpiando Porque es su hijo Así también Nuestro Señor Todo aquel que se ensucia Volvámonos Volvámonos A él Hermano Usted que me está viendo Usted que me está escuchando Esta palabra Te lo pido por favor Vuélvete Porque la venida De Cristo Ya está A la puerta Y si no te vuelve No digas que Dios No te envió A tu mensajero Hoy en día Muchas personas Me han dicho Que soy un mensajero De él Porque eso es lo que Anda buscando Dios Mensajero Para decirle Que nos volvamos Antes que sea tarde Y que la paz del Señor Esté con todos nosotros Que a mí Hermanos Y a su nombre Que Dios me los bendiga Mis queridos hermanos Bendiciones Gracias A ti Gracias A ti A ti A ti A ti A ti A ti A ti